Este mes en el Mazda Sensations, conéctate con tu nuevo Mazda y celebra con nosotros. Estrena Mazda 2022 pagando una cuota similar a la que estás pagando por tu vehículo usado. Tráelo y te lo recibimos como parte del pago. Además, te invitamos tu cena de celebración. Soy Lilian Moreno, gerente comercial de Madi Autos y te espero en nuestra vitrina ubicada en la carrera 70, número 9605. O puedes contactarnos a nuestra línea 318-404-0404. Cuando pienses en Mazda, compra en Madi Autos, porque Madi Autos es Mazda.